doña alicia se nos adelantó en el camino sin embargo dejó huella este homenaje hoy domingo lo teníamos pensado conversamos hace unos días y lo habíamos preparado y a pesar de que entonces hay un dolor en la familia Arguello Castro el día de hoy si tenemos a ese otro pilar de esta familia que es don Piri a quien yo le pido don Piri que usted me acompañe aquí adelante para abrazarlo y pedirle que nos dé un mensaje de todas esas anécdotas que han hecho grande entre otras cosas el fútbol sarchiseño. Don Piri les pido que le demos un gran aplauso Les cuento que don Piri es una persona como no hay muchas a veces don Piri ha sido este maestro de futbolistas fue el que fundó con otro grupo de sarchiseños la primera escuela de fútbol verá que se estrenó aquí en Sarchí con gran suceso me contaba don Piri ahora antes de iniciar esta actividad verá que hoy en día dentro de esos jugadores hay muchachos odontólogos que hay algunos que ya están hasta fuera del país verá como muchos archiseños que están en Estados Unidos que hay muchos de estos que ya son padres de familia gente grande verá que entonces don Piri con disciplina que fue una de las cosas que les inculcó logró que esos muchachos hoy en día estén donde estén no solo don Piri ha sido pues representante en este caso de la cuestión futbolística Don Piri también ha sido un emprendedor junto a su familia Don Piri ha logrado posicionarse también en otros espacios como la municipalidad que antes me decía el comité de deportes también estuvo presente y siempre en las fuerzas vivas de la comunidad porque eso y aquí hay muchas muchachas y jóvenes verá muchachos y muchachas que esta pasión este trabajo por la comunidad no lo podemos perder solamente si seguimos el ejemplo de personas como don Piri y como doña Alicia que de Dios goce es que Sarchí seguirá siendo lo que hoy en día es Don Piri un mensaje estas anécdotas que representa para usted vivir en Sarchí como usted ha aportado a nuestro querido Cantón en estos 73 años verá que tenemos usted un poquito más viejo verá 85 86 años que tiene recién cumplido cuando cumple don Piri era doña Alicia la que cumplió hace poco Entonces en esos 86 años cuéntenos desde su experiencia que es lo que para usted representa Sarchí y todo lo que usted entonces en estos años ha aportado como este espacio lindo de recordarle siempre que Sarchí le estará eternamente agradecido a usted y a su familia y a doña Alicia por todo lo que han hecho Si tal vez activamos aquí el micrófono Ahí está Don Piri Bueno yo creo primero que nada yo les digo una cosa que lo que me ha conservado los 85 años a mí es el chirrite Yo me tomaba un galón de chirrite por semana y ya cuando cerraba el taller que lo tenía ahí a la par de la casa entonces me empujaba medio vaso y chirrite para meterme al baño medio cuando salía y otro medio para comer y si me duraban mucho para eso me empujaba el otro Háganle el nombre cuando el Roque me traía el otro galón el sábado ya ya ni un punto de galón estaba así Pero yo ni quiero que se puede ver mi manera de hablar También les voy a para iniciar una cosa ahora que hablaban del taconazo yo fui el que le puse el nombre al taconazo Y estábamos ahí bueno bebíamos guarillo toda la barba y entonces pues no le habían puesto era un carajo que le decían te toco y yeyo calvo eso es lo que lo pusieron Y dice bueno necesitamos un nombre vamos a dar una botella de guaro al que el mejor nombre que le pongan Y yo había estado en una cantinilla en la boca que le llamaba el taconazo y le dije hey porque no lo ponemos el taconazo yo creo que está bonito Y ya dicen hey todos apoyaron y se quedó el taconazo que era el taconazo y la cantina donde Chema eran las dos que estaban ahí donde está la botica Eran las dos predilectas de nosotros iba uno a un entierro y cuando venía el entierro hay que venir soplado a coger campo ahí Y entonces ahí pasábamos nosotros vea una cosa cuando yo dejé de ver guaro ahí en el taconazo daban unas bocas muy ricas una costilla con yuca Y un día me fui y le dije a Alexis le regalaron un pedazo de yuca y una costilla Y me dieron en un platillo esos desechables y cojo yo el pedazo de yuca y eso y de ahí estaba el orinal así a la par una sequacilla Y llegaba un maluño hijo de puta así a pura ruda sopolloneada y empiezo a cogerme el pedazo de yuca y aquel hijo de puta lora así como eso Cuando estaba con él los besos ya lo abrí a la puerta cuando pasa un cabrón comitante hijo de puta que me bañen los papates Hijo de puta y que salgo sopló y cojo el platillo y lo tiró alto en el problema Hace un platillo volador donde iba con el pedazo de yuca y todo salió volando Bueno y así iniciamos la parte alcohólica digamos Porque después nos íbamos donde Chema que fue ahora oí el himno de Sanchín Pero nosotros hicimos el himno del güero pues estábamos sentados ahí y decíamos ¿Qué hacemos? Entonces hicimos una canción de nosotros Nosotros le hicimos ahí y la cantamos, pero tal vez yo se la cante un poquito Pero bueno, así iniciamos después ya inicié unos cursos de, bueno me gustaba mucho fútbol Y inicié unos cursos para ligas menores con Dom Hugo Tazara Era un chileno que había traído un entrenador que trajo la liga deportiva a la Valencia Y después este, no es que yo sea liguista, bueno, pero yo toqué así Y ya no, yo cogí unos cursos con Dom Hugo Tazara Y inicié la primera escuela de fútbol que ahí está la, ahí está el cuerpo, el delito Después aparecieron varios, estos son los niños, ya la mayoría están casados Hay de todo, hay de todos estos carajillos, yo creo que nosotros salvamos un montón del duario, de las drogas Porque fue mi, mi ganas de que ellos no hicieran lo que yo hacía Si yo, bueno, aprender a fumar no, nunca puede pues Nada más este, fumábamos un montón y nunca aprendimos, yo nunca aprendí Una anécdota ahí pequeña, es que viera que cuando estábamos aprendiendo a fumar De yo no podía y me dice un carajo este, metenle un buen jalonazo y se trague el humo Y después lo va agotando, eso se llama golpear el cigarro Y le metí un gran jalonazo al cigarro y me fragué el humo Y por puta me quedé dando vueltas y todo, entonces me jalaban de todos lados y todo hasta el pelo Y ahí bueno, me lo arrancaron y después nunca me echó mal Pero era que hay anécdotas muy bonitas, el gosmo, para mí es la vida mía, el mole Y ya después aparecieron este muchicito de aquí, Luis Pinocho, también Él tuvo ya después unos carajillos y varios Y en Sarchís Sur también que nos acompañaba mucho y que ha dado mucho por el pueblo de aquí, por Sarchís Sur Que le dicen Mario Cabra Yo lo que he visto aquí nunca había hecho un homenaje a él ni nada Pero es un carajo que se merece porque fue un pionero del fútbol también Hay varios anécdotas que le pasan a uno en la vida Y se queda uno con la satisfacción de lo que hizo Y bueno, eso es parte de la vida mía En fútbol, en Sarchís, estuve en el comité de deportes Iniciamos el cuerpo bomberos Compramos el primer carro de bomberos Que fue un Ford que nos costó 8 mil colones Y lo arreglamos y lo hicimos Hicimos el primer edificio Nos íbamos los sábados a la altura a sacar arena Y a la par de la almohada era una caída de la misma piedra Y a la par un galón de chirrito No podía faltar Dios guarde En nada Pero lo hicimos Hicimos eso Y estuve en la Cruz Roja también Que no tenían ahí Entonces me dijeron que les ayudara Entonces fui y estuve ahí en el comité de la Cruz Roja Y bueno, en varias cosas de aquí del pueblo Y aquí estoy todavía Un aplauso para Don Piri Para que sepan Don José Manuel, ¿verdad? Ese es el nombre que le pusieron Me llamo Pérez Yo quiero pedirle a la familia Si gusta acompañarnos A las dos hijas Y al hijo de Don Piri Y Doña Alicia Que nos acompañen acá Para entregarles un reconocimiento De parte del Cantón de Sarchís De la Municipalidad Los nietos también Y las nueras Si quieren estar parte de este momento Y que nos acompañen para Llegándose acá Don Piri usted Poderles dar Tal vez Vero me acompañan por acá Y entregamos este reconocimiento Aquí están los nietos Aquí están los nietos de Don Piri Y Doña Alicia Quiero decirles que Le pedimos pues permiso Don Piri a sus hijas Y a sus hijos Y si querían mantener esto Para el día de hoy O si mejor lo dejamos Para dentro de unos días Pero dijeron que Aquí estamos Y en honor a su señora Que Dios goce Y a usted El Cantón de Sarchís Quiere reconocerles Por los grandes aportes Que han hecho a nuestra comunidad Desde lo que ya usted nos contó Pero también De esas otras cosas pequeñitas Pero que han sido Grandes, grandes, grandes Esfuerzos y apoyos A usted y a su familia El reconocimiento Por esos aportes En el cantonato de Sarchís De este año 2022 En los 73 años De Sarchís Como Cantón Un aplauso para Don Piri, Don Alicia Y su familia Muchas gracias Muy agradecido En nombre de mi familia Y de mi señora Que ya se ve Se fue Se fue Y nos dejó Un gran negado No hay un montón De familia No hay un montón Que estamos Estoy muy, muy orgulloso De mi familia De Doña Alicia Se nos fue Y con ella Se nos fue Un gran amor Y el cielo Va a seguir siendo él Muchas gracias Nuevamente un aplauso Nuevamente un aplauso Por favor Por favor acompáñennos acá Porque tenemos En honor también A el pueblo de Sarchís Y a ustedes Como representantes De este pueblo Una actividad cultural Muy especial Esta mañana De parte de gente De aquí De Sarchís Que tiene este gran talento Entonces por favor Acompáñennos por allá Para seguir con este acto Nuevamente un aplauso A Dom Piri y a la familia ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!